Especializado en el mundo de los espectáculos, Fabio Criales, gracias por estar aquí, buenas noches. Gracias Pedro por la invitación. Parte el corazón, ¿verdad? 19 años, tiene una fortuna, pero obviamente nadie que lo ayude a orientarlo. Exactamente eso, se salió de las manos del manager, se salió de las manos de su mamá, de su papá, de Jeremy Bieber, quien hace todo lo que su hijo famoso le dice. Esto se veía venir, le empezó muy niño, empezó a los 13 años de edad, y estos temas con la droga y donde vive en California y sus vecinos alrededor y conduciendo a altas horas de la noche, sus carros obviamente de lujo a altas velocidades, es impresionante, se han quejado con la policía, ya no lo han podido controlar, pero pues afortunadamente aquí en Miami Beach se desató esta noticia y pues ya se dieron. Bueno, gracias a Dios no hubo heridos, no hubo problemas con la carrerita esa que estaba desarrollando. He oído distintas versiones, pero hablan de decenas de millones de dólares y muy posiblemente más de 100 millones de dólares a su nombre. Sí, claro que sí, tiene muchísimo dinero, pues él se regaló una casa en su cumpleaños, a los 18 años, donde pensaba ir a vivir con Selena Gómez, una casa de más de 10 millones de dólares. La revista Forbes en un año, en el 2011 más exactamente, lo nombró una de las personas más influyentes del entretenimiento. Es un niño súper joven, con una cantidad de dinero impresionante, su primer lanzamiento fue un éxito total. Y cuando en estas situaciones se dan esas cosas, me imagino, a veces es mucho más necesario un psicólogo que un entrenador vocal o que un especialista en vestuario o asuntos por el estilo. Un momento dramático, aunque la cifra es muy pequeña, pero fíjense, un muchachito que tiene todo para ser la estrella, que es pasar la vergüenza que pasó aquí en la corte. Me da mucha tristeza que además no es solo un asunto de carreritas de autos o asunto por el estilo alcohol y drogas. Total. Es más, los medios están diciendo que la droga se llama Cirt Soup, es una droga que el vaso solo cuesta 800 dólares. Entonces, estamos hablando, se prepara a base de jarabe de tos y es una marca que se consigue, no en este país, en otro lugar del mundo, y él hace que se la traigan a su sitio. Jarabecito, 800 dólares el vaso. Mientras tanto, este hombre ha dejado el tendal, se metió en un lío espectacular, ya lo vimos en Brasil, había tenido una bronca tremenda en Argentina, donde por cierto barrió el piso del escenario con la bandera argentina. Hay una cantidad de circunstancias en las que de verdad uno se horroriza con lo que ve. Y alguna de estas imágenes que, eso es lo otro, ¿verdad? La destrucción de la privacidad. ¿Publican todo lo que hacen? Publican todo lo que hacen, sobre todo estos temas obscenos también que publican las redes sociales, también para obtener más seguidores. Y lo otro es que, por ejemplo, cuando lanzó Believe meses antes o días antes, mostró su trasero al desnudo en una fotografía en Twitter. Esto, por supuesto, genera muchos más seguidores y da una muy buena expectativa, entre comillas, buena para un lanzamiento de Believe. Dejan a Montana, a Miley Cyrus y el escándalo que está haciendo la niña. Y este muchachito que, de ídolo de los adolescentes, que por cierto, hay mucha gente indignada con los periodistas por estar reportando estas cosas. Dicen, déjenlo en paz. Él lo que hace es maravilloso y si alguna vez tiene una travesura, pero estas travesuras pueden ser mortales. Estas travesuras han sido mortales, además, Pedro, porque si vamos un poco a las noticias de lo que ha hecho Bieber o de lo que ha generado Bieber, por ejemplo, el suicidio de mujeres o de niñas, por así llamarlo, de nacionalidad chilena. Estamos hablando de más de, alrededor de 10 suicidios de estas niñas, porque decir que jamás van a conocer a Justin Bieber. Fabio, gracias. Con todo gusto. Con gusto tenerte por aquí. Antes de irnos a investigar qué están haciendo en TN3, un fenómeno de la caricatura como es Garrincha hizo esto. Ayer se había dicho que Justin Bieber tal vez estaba en Cuba. Después se estableció que no era cierto, pero ahí le preguntan, señor Bieber, ¿cómo y en qué momento se dio cuenta que no estaba en Cuba? Él estaba en Miami Beach y dijo, cuando vi los precios de los carros. Claro, porque aquí cuestan mucho más baratos que en la isla. Vamos a investigar qué están planificando para TN3. Don Omar. No, pero no es el Don Omar que ustedes piensan, es Moinello. No, pero no es el Don Omar.